Música Hermano Puertas, ¿qué hacer para utilizar bien el don de discernimiento? Consultar al Señor, buscar confirmación de Dios, las apariencias engañan. Hay personas que se ponen a profetizar de mentira, aparentando que Dios les está hablando y es de mentira. Mira, hermano, yo soñé que ese reloj usted me lo dio, écheme el reloj para acá para que Dios lo bendiga. Zángano, no haga eso, no diga que usted tiene espíritu de Dios, espíritu de discernimiento para aprovecharse de los ingenuos que el Señor reprenda al diablo. Toda mentira es pecado. Música ¡Gloria, grito! ¡No, no, no! Música Música